Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva serie, el Third Age Esta vez con Rohan, primera vez con esta facción, la verdad Tengo muchas ganas de ver que tal se manejan, me gusta mucho la caballería Y bueno, por supuesto Rohan es bastante conocido por ella Si queréis leer esto, bueno, ir pausando y leedlo Yo no tengo tiempo para estas costillas Y bueno, vamos a empezar directamente Quiero que sepáis que creo que hay submod de traducción al español Pero bueno, yo sinceramente no lo voy a instalar Porque ya he tenido bastantes problemas para poder jugar mods en el medieval con Steam Como para, bueno, añadirle cosillas raras Pero bueno, que sepáis que podéis instalarlo si queréis Vamos a enviar al espía al norte, vamos a ver que tal lo está haciendo Ice Guard Y nosotros vamos a controlar nuestra fuerza en la zona, obvio Tendríamos que irnos hacia el oeste un poco Controlar esta zona sería bastante importante Y bueno, proteger nuestros asentamientos del norte Estos dos sobre todo son los que más riesgo corren ¿Qué es esto de aquí? Mmm, qué guapa está esta torre, ¿no? Qué chulo está, tío Estuve pensando en jugar con algún submod Hay submod bastante, bastante buenos Como por ejemplo el Divide and Conker, puede ser Muy, muy, muy chulo Muy, muy, muy chulo Con el mejor mapa, por cierto De la comarca de la Tierra Media Está muy, muy chulo, en serio Lo recomiendo 100%, pero Son mods que alargan mucho todo Y prefería ir más a saco Así que bueno, he ido directamente con el Zertage Sin ningún submod Y creedme No necesitas un mod para ser un juego divertido De Zertage, no os preocupéis Pero bueno, si queréis Vosotros, personalmente Jugar algo más profundo Pues os recomiendo El Divide and Conker, por ejemplo Muy, muy, muy chulo ese mod A mí me encanta Vamos a reclutar algunas de duras Tengo que construir, sobre todo para economía ¿Qué tal andamos de economía? Vamos a ganar solo 1000 al Al turno 1000 al turno Es muy, muy poquito Este es el hijo, ¿no? Sí, Zedred Vale, vamos a construir un eduras ¿Qué tenemos? No Estas dos opciones Y necesitamos una fuerza decente Vamos a enviar fuerzas a Fodwurt Y vamos a echar un vistazo a Todo lo que se puede mejorar de economía Vale Vamos a ir así Es un territorio bastante Bastante bueno este La verdad Puede tener minas Está bien protegido y tal Así que Vamos a mejorarlo ya Fuertemente Aquí lo que necesitamos son carreteras Básicamente Necesitamos movernos con facilidad Bueno, lo que tenemos por aquí Bastantes fuerzas Vamos a enviar al norte Me gusta hacer muchas torres de vigilancia Soy muy fan de las torres Creo que todos lo sabéis Lo menos todos los que me hayáis visto jugar algún juego de estos Más antiguo que Bueno, pues sí que requiere de torres Para verlo todo Así que Que nos extrañe tener todo de torres De aquí a tres episodios A ver Ya hemos enviado todas las fuerzas Disponibles Tampoco es que tengamos demasiadas realmente Y estos señores No son gran cosa Pero por el momento Servirán Por el momento Diplomático Sé que debo tener uno ¿Dónde estás pequeño? Pues no, no tengo ninguno Ok Voy a tener que construir un edificio de estos Para los diplomáticos Algo muy importante es el crecimiento De las ciudades Si la ciudad crece son más impuestos Más gente, más impuestos Así que Aunque no es muy famoso El tema de construir edificios Para subir el crecimiento Realmente te dan muchos ingresos ¿Vale? Sobre todo porque los ingresos por impuestos Suelen ser los más altos Normalmente, ojo También dependiendo del juego y zona Por ejemplo En Grecia Del Rome 1 Mejoras comercio Y te haces billonario Es increíble Recuerdo En alguna campaña que jugué En el Rome 1 Con Grecia Tener, no sé Ganar rollo No sé Muchísimo Muchísimo Recuerdo tener millones En la cuenta Millones Sí Millones Se gana muchísima pasta En comercio en Grecia En el Rome 1 Es bastísimo Y mola Y es Me parece correcto Oye La policía era famosa Por eso Justamente Sí Me gustan las torres ¿Qué queréis que os diga? Me gustan las torres Me gusta ver mi territorio Son No sé Cosas mías Tío Lo que hay Queda bonito La capital es Edoras ¿Tú quién vienes siendo? Zengel Ah Tú eres el padre Vale Vale Supongo que Zengar aún tardará un poquillo en reunir tropas y tal O sea que aún tengo un tiempo de De tranquilidad Y paz No demasiado tampoco Pero bueno Quizá lo suficiente Con suerte lo suficiente Vamos a hacer alguna torre más por aquí La información Es probablemente Lo más importante en la guerra Después de El tamaño de los ejércitos Y el dinero Dinero Y dinero Así que no es solo Una manía mía Sino que es una buena costumbre Ver tu territorio Es una muy buena costumbre Ya empiezan a sacar tropas Qué violentos Tienen Ah sí es cierto Tienen un territorio ahí al oeste Me voy a enviar al espía ahora Adorn ¿Cuántas tropas? ¿Cuatro? 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 Supongo que todos sabéis lo que voy a hacer Voy a enviar ahí A las tropas Para que me den tropas Para luego sacarlas Para reforzar Otra zona más importante ¿Dónde estás? Ahí estás Esta ciudad es muy importante Para ellos Les da mucho 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 dinero Tengo que andarme con ojo Tengo que andarme con mucho Mucho ojo Aunque si siguen así Voy a atacar Isengar De risas Porque están enviando Todas sus fuerzas Allá Luego destruimos Vamos a poner otra aquí Y pasamos turno Por el momento Que no tenemos así Una frontera muy Vigilada Esto de De ver los turnos Es bastante importante Luego se vuelve un poco cansino Porque te pasas como Tres minutos Viendo como mueven Unidades Y bueno Pues Me Ya estamos mal de dinero Bueno Me lo esperaba realmente Ya estaremos Estaremos Mejores Breves No os preocupéis Primero tenemos que terminar Los edificios Chulos 170 De mantenimiento What the fuck ¿Pero qué otra cosa es este? Uh Esta unidad mejorada Si puede ser interesante Me han enviado ahí Al diplomático Esos que quieren hablar Pero yo no Vamos a dejar No, no, no Vamos a quitar las colas Necesitamos Recursos Uh Minería En breves Genial Vamos a ponerlos Uno por uno Ya que no ganamos dinero Como para Ponerlo todo Como me dé la gana A mi Poner las colas Hay que establecer Las prioridades Este ejército Más me vale No perderlo Vamos a poner A Zengel A su cargo Nada que va Vamos a dejar A Zengel En la ciudad Que si ganamos Recursos extra Y la verdad es que Nos vienen bastante Bastante bien Esos recursos extra Y vamos a ver Si cuela la misión Y nos dan Un puñado de unidades Ahora Así a risas Ojalá Aunque No sé si llevar El ejército A Isengar Creo que voy a llevar El ejército A Isengar Voy a ponerlos Bajo asedio Y así Les voy a obligar A enviar Sus tropas A Ciel Este Y dejar de expandirse Ahí Que la verdad No me agrada Nada Verlos expandirse Como les da la gana Ahí No, no, no Mal asunto Mal asunto No quiero que se expandan Misión completada ¿No? Ahí está Y me dan Las dos unidades Más mierdosas Que había Chachi Vamos a enviar Al ejército Próximo turno Vale Así que ya completamos Las carreteras Downwatch Vale Ya se va A recuperar Las buenas minas Por fin Quiero minas Las minas son bien Uff No sé si Uff Son cinco mil Cuesta cinco mil Jesus La verdad es que es un dinero Que está bastante interesante A ver Nuestro fuerte Son los impuestos El comercio No va a crecer mucho Con este edificio Lo más rentable Aunque parezca carísimo Lo más rentable Es esto Con diferencia Y esto ¿Por qué? Porque ganamos 686 De impuestos Si hacemos que crezca Más rápido la población Esos impuestos Van a crecer más rápido Eso es obvio Vamos a dejar la minería Ya Directamente Puesta Y aquí Damos que crezca Todo Un poquito más No me voy a poner Mucho más en cola Eh Porque como digo Necesito Necesito esos dineros Necesito dinero Estoy bastante pobre Y vamos a empezar A rapiñar Y sengar Un poquito Hace falta Hace falta Porque es que Si no va a empezar A conquistar todo Por el oeste Y se van a hacer Muy fuertes Y no No gracias Hay que evitar eso A toda costa Si Te necesito De hecho Tu te vas a ir Al Al norte Te vas a poner A cargo del ejército Vamos en guerra ¿No? Si Necesitamos que esta Ciudad crezca Vale Bueno Vongamos algo de dinero Esas minas Y esos edificios La verdad es que nos han venido Muy 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 bien No le gusta Este Este chico No les gusta Da igual Van a enviar ahí Una unidad extra Y serán felices Y comerán perdices Esto se construirá El turno siguiente Y dentro de tres turnos Así tendremos Las minas construyéndose Así que no voy a poner Más en cola Porque si no Va a hacer que se retrase todo Quizá necesitemos Más tropas Esto para esta zona Son goblins Son bastante fáciles De destruir Estas unidades Pero son numerosas Y eso da una ventaja Quieras o no Me consta que pienso Sitear A Isengard Os lo digo en serio Lo voy a sediar Y así Consigo que se centren en mí Y no en conquistar Y expandirse Que es lo que no quiero Porque si no se van a poner Muy complicadas las cosas Emisario a Mordor 500 florines Gracias Gracias Pero no gracias Bastante carita La jodida cosilla Pero bueno Tampoco vamos a utilizar Este edificio Así que no pasa nada Como os digo Ahora se está construyendo esto Tres turnos con suerte Esto Con suerte Con suerte Ojo eh Con suerte Probablemente no Vamos a darle una buena lección A la ya No vendas tu asentamiento principal O te caerán hostias Básicamente Bien Esto es lo que quiero Que vengan por mí What the fuck Bueno Pues Pues Joder ¿No? Son bastantes más De los que parecía Que iban a tener Yo creo que Simplemente Lo que pasó Es que Les añade tropas En plan de Guarnición Tendrán alguna script Del estilo Da igual Me parece bien De hecho Me parece bien Porque si no Hace que en el turno 10 Puedas destruir A Isengar Y Bueno Que consta que puedo ganar Esta batalla Pero No sé No sé si la quiero ganar Si quiera En plan Capítulo 3 Bueno Isengar ha sido destruido Chavales GG Wellplay Y nos veremos En otra serie Bueno ¿Va a hablar en general O qué? Si señoras Si se habla Y ahora empecemos Esta batalla Se me hace raro Volver al sistema Medieval Al sistema antiguo Total War Donde no puedes Mover la cámara Con el botón Del medio El ratón Tercer botón Dios Que de caballería Tengo Que guay Está esto La caballería De proyectiles Tiene que estar Siempre A vuestra izquierda Tened eso en cuenta Básicamente Porque vuestro enemigo Tiene los Escudos En su brazo izquierdo Con lo cual Si les atacas Si les atacas Por su flanco Derecho No tienen escudos Y si En Total War Hay diferencia Haces más daño No tanto como la espalda Pero más que enfrente Así que tenedlo muy 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 en cuenta No son Locuras De youtuber Vale Vale Vamos a poner Este tío Enfrente Ya está Estos dos Están bien Estos arqueros En vez de adelante Vamos a ponerlos atrás Vamos a poner una formación Más defensiva He hecho menos Algunos movimientos Algunas mecánicas De movimiento De los actuales Total War Pero bueno Me apaño bien Oh Mantener posición Que gusto Tío En serio Es importantísimo Esa tontería Y la he hecho de menos ¿Por qué? Preguntaréis Muy sencillo chavales Muy sencillo Vamos a ver Como os explico Rápidamente Con mantener posición Por ejemplo Los arqueros Pensad Tengo unos arqueros aquí Les doy a atacar a estos Pero tienen que mantener posición Si estos salen de Del radio En el que mis arqueros Pueden atacar Dejan de atacar No se mueven Y van a por ellos Rollo Todos los Total War Actuales Me vuelve loco Tío En serio No se como Como no ponen El tema De mantener posición O llamadlo Como queráis Llamadlo Pero No se Añadir esa mecánica La he hecho de menos Yo y mucha gente Es que sinceramente Es buenisima No se porque Narices la quitaron En el Rome 2 Mira que me dio Dolor de cabeza Ver mis proyectiles Ir a por el enemigo Como no se Tenía que haber esperado Un poco No pude esperar De hecho Me atacaron ellos No ataque yo Me atacaron ellos No pude esperar Ahí están Podríamos atacar Aquí Vamos a atacar Mantener aquí La posición Matadlos a todos Que quiero que ganéis Experiencia Hemos sufrido Un puñado de bajas Pero bueno Asequibles Tenéis que tener en cuenta Que esta caballería Es muy Muy ligera Muy 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 ligera Celebrad Celebrad Gente Celebrad Celebrad Mientras podáis Que vais a morir Mayormente Vais a morir todos Y ahora Tenemos un pequeño problema Serio Y es que El núcleo Sus fuerzas Son Lanceros Y o piqueros Con lo cual Tenemos un Problema Bastante serio Bueno no Tienen bastantes Espachines Tengo que Deshacerme de estos Son un coñazo Pero si Bueno no Son Son Ah es cierto Es que estos tíos En la imagen 2D En el icono Parecen tíos que tienen lanzas Pero no No tienen lanzas Son de espadas Así que chachi Aunque mi caballería Super 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 mega ultra ligera No va a hacer demasiado Contra esa gente Por desgracia Vamos a cambiar esto un poco No sé Riders Son geniales Porque son baratos Básicamente Pero estos No sé Orlingas Bueno Caballería real Oh Que chula esta Dios mio Oh Oh Increíble Es increíble Estáis atacando Mira no tienen para Tirar flechas de fuego ¿Por qué será? Porque están a caballo Podría debilitar a estos Pero no creo que sean No creo que sea buena idea Creo que es mejor atacar a los piqueros Y aprovechar ya Hacer daño Lo antes posible Van a dividir sus fuerzas Una de las Ah Uno de los errores De la ya Antigua En vez de concentrar su núcleo En el núcleo Concentran No sé Dividen Dividen todo Eso sí voy a tener que andarme con ojo Por ejemplo Si yo pongo esto aquí Se va a mover Hacia digamos El medio Sinceramente No creo que sea una buena idea Dejemos de que Ataquen a los dos Que hagan su puñado de bajas Y nosotros Vamos a hacer nuestro puñado de bajas Vamos a dejar que ataquen a estos A mi me da igual Que vengan por estos lo que quieran Vamos a dividir sus fuerzas Si es como se gana fácil Ahora cuando estos los lleva aquí Estos van a empezar a moverse un poco más Hacia esta zona Ya veréis Preparados Preparados Estas unidades son buenas Pero nos apañaremos Probablemente No fue la mejor de las cargas Pero servirá por el momento Están acojonados No lo suficiente Pero están acojonados ¿Qué tal Saruman? Buenos días ¿Os muevo ya o no os muevo ya? Nah No os muevo ya Aún podéis aguantar Bien Grupo 4 Ahora que os mováis Y ahora están en modo block Modo no saben que hacer Ah ya me he quedado sin flechas Es casquete Aún no celebréis muchachos Queda mucho por hacer Vale Puede que haga una carga un poco Locura máxima El problema es que tienen estos piques Este centro no me gusta Me gustaría atacar Aquí De frente Y luego con estos por la espalda Ah pero es muy arriesgado Necesito entrar en combate Con la infantería primero Eso es lo Eso es lo Correcto realmente Así que vamos a esperar un poco No tenemos prisa ¿No? ¿Tenéis prisa? Yo no tengo prisa Vamos a forzarles ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Atacada esto ¿Cómo no llegáis? Maldita sea Tenemos que Ejercer aquí Presión Estos piqueros pueden ser un problema Más que real Sobre todo con el motor del medio Vale Estos tíos son muy potentes Necesito atacar a esos piqueros Vamos a por ellos Vamos a poner una línea Simple No No voy a poner una línea simple Vamos a ver simplemente Vamos a ver simplemente Donde tienen que ir mis arqueros Para atacar a esos ¿En serio? Nada Me voy a quedar aquí Vamos a atacar los piqueros Es demasiado No se mueven No les gusta ser atacados Vamos a interceptarlos Vamos a provocar el combate Ya Y estos que se adelanten No hay problema 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 No, no, no Vamos a hacer el amago del amago No es el buen momento aún Se están fijando en nosotros Aquí estoy a estos piqueros lo antes posible Voy a atacarles por la espalda Para poder ser Estos no huyen Joder, son fuertes Quiero que estos se aparten de esta fuerza Si se apartan será Un problema menos Aún no Bueno, empiezan a huir Hostia Un poco pronto, ¿no? Para huir Y estos tíos que no huyen Holy shit Están fuertes Hay que matar a Mr. Pesao Vamos a dejar que avancen Quiero que avancen Y nuestra infantería Está ya dando de sí Esto no me lo esperaba Tan pronto No tan pronto Esperaba que tardase un poquillo más ¿Vosotros qué, tío? ¿Qué no podéis matar a unos putos Skirmis? Ay, Dios mío Qué mancos Son fuertes, eh Son fuertes Las unidades principales De Isengard Son muy fuertes Realmente Tío, que no se rinden What the fuck Vamos a tener que utilizar fuego No quería, pero No va a quedar otra Vale, vamos a empezar a colarnos ya Es el momento Estos necesito que se rindan Antes de retirarme Sí, piqueros Lo sé Vamos a sortearlos Nada Que no se rinden No, no, no Queda con 10 Que ataquéis No, no me digas Vamos, por fin Lo que le costó, eh Vale, bien Bueno, a ver Ya se rinden Les costó Porque el señorito Mister No me muero ni pa' atrás No se quería morir Y la guardia de Orzan Pues Fácil de matar No es, realmente Pero bueno Esto ya se ha convertido En algo mucho, mucho, mucho Mucho más sencillo ¡Victoria! Bueno Muy bien Vosotros no persigáis Que no quiero que ganéis más experiencia De la necesaria Vosotros sí No hay mucho más que perseguir Están todos bastante muertecillas Bien, buena victoria Uff Costó Porque no me esperaban Mis unidades de infantería Tan débiles Pero por otro lado Tienen que ser débiles ¿No? Porque las unidades de infantería De De Isengar Pues son bastante fuertes Ya desde el principio Pero bien Lo hicimos Lo hicimos bastante bien Va a ser mi primer contacto Con Con este motor Desde hace tantísimo tiempo Estos tíos fueron un coñazo La verdad es que se hicieron Más caballería real De la que yo me imaginé Que se iban a hacer Tuvieron muchísimas bajas Pensé que iban a aguantar más Pero bueno No sé No sé Podría haber sido mejor Podría haber sido peor Pero podría haber sido mejor También Victoria Que es lo importante Victoria Y además Muy buena Vamos a ver Que tal responde Que tal responde Isengar A esto Porque No sé Va a ser Un cambio de planes Bastante importante Para ellos En teoría Estos enemigos Estos enemigos Estos enemigos Se han venido Debe Se han venido Me he esperado bastante más dinero Pero bueno Buena victoria Muy importante Esto por su significado, ¿no? Nos hemos cargado a A Saruman Tenemos Isengar Y no creo que nadie se esperase En el primer episodio Turno 7 Prácticamente, 7-8 Y Isengar es nuestro Muy bien Muy contento Aquí tenemos que construir esto Y bueno, buen primer capítulo Espero que os haya gustado Si es así, dadle un buen like Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente Un saludo y hasta la próxima Chao, chao This tower This tower will keep vigil over the lands Yes Yes